Bienvenido a Dios Existe V. La verdad es que es inquietante. No sé si el hecho que voy a comentarte en sí o que los periódicos españoles y bastantes europeos han dado la cara a este asunto, a mi juicio, de máxima gravedad y están mirando hacia otro lado, hacia una política de internalización europea incluso de regreso a los nacionalismos más retrógrados y decimonónicos. Me refiero al régimen de Pyongyang, ya sabes, Pyongyang es la capital de Corea del Norte y el que manda allí, manda en términos absolutos, se llama Kim Jong-un II. Kim Jong-un ha convertido a Corea del Norte en un verdadero cuartel dirigido por él. Desde pequeños los niños quedan militarizados en las escuelas y el régimen cada vez se cierra más sobre sí mismo. Se hace hermético, impermeable y no permite la más leve intromisión ni a su doctrina, ni a su ideología, ni a su política, ni a sus fronteras. Bien, pero no es esto lo verdaderamente preocupante, sino que lleve a cabo un programa de equipamiento o de almacenamiento y de expresiones de energía nuclear sin precedentes y sin inclusión en la época que vivimos. Me refiero a las últimas pruebas de energía nuclear que ha llevado a cabo y que ha condenado el mundo entero. Pero China, como sabes, siempre respaldó ese régimen hermético de Pyongyang y Rusia por lo menos fue condescendiente con él. Ahora no. Ahora en las últimas pruebas nucleares que ha llevado a cabo lo han condenado sin lugar a dudas. Eso pone al mundo en un tris. Al mismo tiempo, ya sabes que ocurre más o menos de lo mismo en Irán, en el Irán de Al-Madineyad, del que ya hemos hablado algunas veces y del que no quiero volver a repetir. Bien, así está el mundo. Lo triste es que el régimen de Pyongyang, el régimen de Kim Jong-un II, en el año 2007, hace dos mil años, se comprometió a destruir sus arsenales nucleares y a suspender cualquier ensayo atómico. No lo ha hecho. ¿Por qué? Pues hay infinidad de opiniones. Yo te voy a dar la mía, que no debes juzgar como la definitiva, sino como una más. No desea Kim Jong-un II, cuyo pueblo vive en la miseria, literalmente, que Obama no siga adelante con su apertura. A estos regímenes totalitarios siempre les hace falta una oposición seria, un enemigo ostensible. Sin duda lo era Bush que metió al régimen de Pyongyang en lo que él llamó el eje del mal. Pero Obama no lo está haciendo. Al contrario, tiene un enviado especial para llevar a cabo una negociación a la que Kim Jong-un se niega. ¿Por qué? A mi manera de ver, junto con Al-Mahdineyad, están creando un verdadero frente. ¿Contra quién? En cualquier caso, mientras tengan un frente, tendrán también una gran coartada. Y no olvides que tú tienes una visita aquí, en Dios Existe V. Mañana, si Dios quiere.